Tú me dijiste que tenía algo para enseñar Mera yo, ando con White Boy El Polacán, la motherfucking legend Solo pensamos en dinero, esto es Ghost Records Madafucka Háblame de dinero, háblame de dinero Yo solo hablo dinero, yo solo hablo dinero Cuido mi tiempo, si pierdo tiempo, pierdo dinero Las baby me miran y saben que yo lo que hago es generar dinero Háblame de dinero Háblame de dinero, yo solo hablo dinero Yo solo hablo dinero, cuido mi tiempo, si pierdo tiempo, pierdo dinero Las baby me miran y saben que yo lo que hago es generar dinero Hago dinero, empezando en febrero y termino en enero Me tiran la mala porque soy un sepulturero Me enterro en el guero, en la cara la hacemos un reguero agujero Odio a viajero, pegao a mi bicho como pipe crackero Muchos vienen a sufrir, vienen a sufrir Los otros se secan las lágrimas, compácate en mi Compácate en mi Yo solo hablo dinero, háblame de dinero, háblame de dinero Solo déjate llevar, se acabaron la fila, ahora conmigo tú vas a entrar por la puerta de atrás Nadie tiene este piquete, todo el mundo lo va a copiar Si te preguntan algún día, baby dile que yo soy el original El dinero me llueve del cielo, no me tengo por qué preocupar Empezamos de abajo, estamos arriba y siempre mantengo la humildad Tú me dijiste que tenía algo para enseñarme Ese culo tuyo puede ser que esta más perro se case Cuando salgamos de aquí mami sabe que lo vamos a hacer En el hotel, con la cama llena de dinero te lo voy a meter Háblame de dinero, háblame de dinero, yo solo hablo dinero, yo solo hablo dinero Cuido mi tiempo, si pierdo tiempo, pierdo dinero Las baby me miran y saben que yo lo que hago era el dinero Háblame de dinero, háblame de dinero, solo hablo dinero, solo hablo dinero Háblame de dinero, háblame de dinero Te metemos caliente en la cara si es que tú no haces perder el dinero ¡Bravo dinero, hombre!